Buenas tardes. ¿Se me escuchan? Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio entonces a la presentación del libro de Hachemile, que nos acompaña desde Argentina para hablarnos un poco sobre esto que a la mayoría de nosotros nos interesa. Bueno, en primer lugar deseo dar las gracias por invitarme para dar esta charla y también las gracias a ustedes por venir a presenciar también lo que es la exposición sobre el libro de Hachemile. Bueno, básicamente el libro lleva por título ese mascarato de la mentira keynesiana y el objetivo fundamental del libro es probar que el keynesianismo es una falacia básicamente construida para políticos keynesiánicos, corruptos, ladrones y que lejos de favorecer a los más criminales en realidad es una máquina de producir pobres. El motivo por el cual debemos escribir este libro es porque yo vengo de un país donde hace 70 años que padecemos las políticas keynesianas. Concretamente Argentina terminó el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XIX, el siglo XIX, entre los primeros segundos postos del país más rico del mundo, en lo que tiene que ver la primera parte del siglo XX, oscilaba entre el V y el VIII, que era la segunda parte del siglo XX, y a partir de la inauguración del régimen turonista, donde se aplicó gnesianismo de manera descarada. El resultado es que hoy es un país, Argentina, que tiene el ranking mundial del prebibercapista, que está en el siglo XX y el siglo XX y el siglo XX. Y no solo eso, sino que además está hoy nuevamente al borde de una crisis. O sea, si ustedes han que hacer un parejo de la prensa internacional, hoy Argentina está de vuelta en todos lados. Y básicamente porque tuvo que recubrir al FMI porque está al borde de una crisis. Y eso básicamente fue porque cuando llegó el actual gobierno, en lugar de corregir todos los desmanes que había hecho el anterior, siguió haciendo que venecianismo y creyendo que aumentando el gasto público, si eso iba a aumentar tanto el PBI que iba a aumentar tanto la recaudación del déficit fiscal iba a aumentar. Hoy el déficit fiscal en términos del PBI entre nación, provincias, municipios y la posición de letras del Banco Central alcanza 10 puntos del PBI y obviamente estamos al borde de una nueva crisis. Obviamente eso nos ha llevado a... Con lo cual, digo, más allá de la cuestión teórica, digamos, subyacente en el libro, el libro trata de alertar sobre los riesgos del keynesianismo, básicamente porque el keynesianismo es una falacia en el libro lo que trata de hacer eso, es mostrarlo. Ahí, en ese sentido, la obra se separa en cuatro partes. En la primera parte se analiza todo lo que es el esquema analítico previo a la teoría general. Se hace un foco sobre lo que es el trabajo de Víxel y el desarrollo de los modelos de ahorro-inversión. ¿Sí? Y de ahí se estudian lo que es el caso de la escuela sueca, ¿sí? La escuela de Cambridge, Inglaterra y la escuela austríaca. Y se explica por qué, digamos, la escuela austríaca dominaba la escena de la ANSI o la ANSI. Una vez que uno comprende cómo funcionaba ese marco analítico, asociado a ello, se pasa a entender la lógica de la teoría general. Lejos de lo que dicen muchas personas, que la teoría general es un libro mal escrito, desde mi punto de vista, la teoría general es un libro formidablemente escrito. Desde mi punto de vista, Keynes, además, era un genio, ¿sí? Pero era un genio del marco. Y básicamente lo que hizo, digamos, como trabajo, es una monstruosidad, pero, digamos, o sea, pero solamente un genio puede ser algo así. Entonces, básicamente lo que se muestra en este aspecto es cada uno de los elementos que Keynes desarrolla del viejo marco analítico y construye un nuevo marco analítico. Una vez que uno comprende la obra de Keynes, en la parte 3 del libro se aborda lo que fue la contribución de Milton Friedman. Básicamente, uno puede comprender a la obra de Milton Friedman como una obra espejo de la obra del propio Keynes. En este sentido, digamos, una de las cosas que yo creo que la tuvo más fácil Friedman es que tuvo que lidiar con los keynesianos y no con Keynes, que era un tipo verdaderamente defuste. Y en la última parte es todo un análisis de la teoría moderna de crecimiento económico, ya que, digamos, la reflexión a la que termino llegando cuando concluye el debate entre monetaristas y keynesianos es que, digamos, la economía vuelve a las raíces de Adam Smith, es decir, la investigación y la naturaleza en la causa de las riquezas de las naciones, es decir, el crecimiento económico. En ese contexto, desde mi punto de vista, el retorno a los microfundamentos y el retorno a la intertemporalidad, eso significa que en el fondo el debate lo ganaron los austríacos, pero como no usan matemáticas no se enteraron. Entonces, claro, porque quedaron apartados en la mainstream. Entonces, yendo ahora concreto a la obra, para mí el punto clave para ir comprendiendo de qué va esto es la obra de VIXEL. VIXEL concretamente desarrolla un sistema de equilibrio general intertemporal que tiene las características propias de todos los modelos de equilibrio general, es que tiene funciones homogéneas de grado cero, es decir, dependen de precios relativos, con lo cual en este marco, básicamente, la tasa de interés es un precio relativo, es decir, los bienes presentes y los bienes futuros. Y ahí que, por ejemplo, cuando uno piensa el ahorro, que es el consumo futuro, el ahorro es una función creciente de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de interés sube, significa que los precios, los bienes presentes están subiendo respecto de los precios de los bienes futuros. Consecuentemente se hace más caro y por ende los individuos tienen incentivos a pasar consumo del presente al futuro. Y ahí que el ahorro crezca con la tasa de interés. Por otra parte, sí, es lo que tiene que ver con la inversión. Digamos, uno habitualmente ve una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. Bueno, eso deriva del hecho de que cuando, por ejemplo, la tasa de interés baja, los precios futuros son más altos respecto a los presentes. Y eso lo que está diciendo es que las empresas tienen incentivos, en lugar de vender el presente, vender el futuro. Y eso se hace vía la inversión. Con lo cual, ahí uno se encuentra con este esquema donde ahorro y inversión determinan la tasa de interés, que es un mecanismo de coordinación intertemporal. O sea, estamos hablando de un modelo que incluye muchos periodos. Y donde la tasa de interés, sí, básicamente es el cociente entre los precios, el presente en términos de los precios del futuro. Eso es lo que tiene que ver con el mercado de bienes. Con el mercado de dinero, básicamente, Vixel, en algún sentido, es un heredero de Hume. ¿Por qué? Porque adopta la idea de la teoría cuantitativa. Con lo cual, en ese sentido, si uno piensa en términos de teoría cuantitativa, en el mercado de dinero lo que va a estar haciendo es determinar el poder adquisitivo del dinero. Entonces, ¿cómo funcionaba este marco analítico? El marco analítico funcionaba con que si la tasa de interés, por algún motivo, se encontraba por encima del nivel de equilibrio, eso generaba un exceso de oferta de bienes y era un exceso de demanda de dinero y eso inducía una deflación. Y por otro lado, cuando la tasa de interés estaba por debajo del equilibrio, eso generaba un exceso de demanda de bienes, que la contraparte es un exceso de oferta de dinero y por ende presionaba la alza de los precios. En ese marco conceptual, la escuela sueca lo que hizo fue desarrollar la teoría de los fondos prestables, donde básicamente los bancos, tratando de ganar market share, bajaban la tasa de interés y con eso, digamos, era un exceso de demanda de bienes que hacía que el exceso de oferta de dinero subiera los precios. Sin embargo, ese mecanismo era un mecanismo que no tenía mucha potencialidad. ¿Por qué? Porque lo que pueden hacer los bancos alterando el multiplicador, este un poco, el multiplicador monetario, ¿no? Con lo cual, digamos, no era una explicación bastante interesante para lo que tenía que ver con la inflación. Por otro lado, en el caso de Cambridge, Inglaterra, básicamente el problema en Inglaterra era la deflación. Y eso se debía, básicamente, a que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Chargi decide volver al patrón oro. Y si bien, digamos, vuelve al patrón oro, el problema fue que decidió hacerlo a la paridad previa a la guerra. Y como en realidad durante la guerra habían emitido y habían tenido inflación, cuando fijó la paridad al nivel preguerra, dejó los precios de Inglaterra altísimos. Y esa situación generaba un desequilibrio externo en Inglaterra, que llevaba a que perdiera oro. Y esa pérdida de oro hacía que se contrajera la cantidad de dinero. Y esa contracción en la cantidad de dinero era lo que generaba la deflación. En ese contexto, digamos, Keynes desarrolla esta idea de los especuladores en el mercado de bonos y donde, en una situación donde estos estaban pesimistas, vendían los bonos, o iban vendidos, con lo cual el precio de los bonos caía, al caer el precio de los bonos la tasa de interés era muy alta, eso generaba un exceso de oferta en el mercado de bienes y la consecuencia era que había un exceso de demanda en el mercado de dinero que generaba deflación. Si bien el mecanismo, digamos, es distinto al que acabo de describir previamente, digamos, porque lo hice más que nada acorde a la teoría convencional con la cual se trabajaba en ese momento también en Inglaterra. Sin embargo, todas estas dos escuelas estaban fuertemente relegadas. La preponderancia la tenía básicamente la escuela austríaca y básicamente los austríacos eran la escuela dominante en función de las dos grandes contribuciones que había hecho Mises en un libro que se llama La teoría del dinero y el crédito. Concretamente, uno de los problemas que había con la teoría económica en ese momento era lo que se llamaba el problema de la dicotomía inválida. ¿Por qué? Porque mientras que las funciones... Recuerden que en esa época se hablaba del equilibrio del mercado de bienes y que básicamente el mercado monetario era un velo y que no había interacción entre esos dos. Y eso, si ustedes quieren mirar el determinante del sistema, es un determinante diagonal, ¿no? O sea, donde están las derivadas que corresponden a los mercados reales y por otro lado al mercado monetario. Y eso lo que hacía era una dicotomía entre el dinero y además fuera neutral. ¿Sí? O sea, no tenía efectos reales. Sin embargo, eso, digamos, partía de algo que era una falacia porque las funciones de exceso de demanda del sistema vixeriano son homogéneas de grado cero, pero la teoría conflictiva es homogénea de grado uno. ¿Qué significa esto? Supongamos que estamos en equilibrio inicialmente y ahora duplicamos todos los precios. Si duplicamos todos los precios, los precios relativos no cambian. Por ende, el sistema real no cambia, por lo que él decía, estando en equilibrio. Y por ley de Barra sabemos que si viene menos un mercado, está en equilibrio, el restante también lo está. Sin embargo, la teoría cuantitativa, la cero homogénea de grado uno, duplicar los precios, duplica la demanda de dinero. Y hay un exceso de demanda, con lo cual implica una violación de la restricción del presupuesto. Por ende, digamos, el sistema era inválido. Eso fue corregido por Mises cuando incorpora el dinero dentro de la función de utilidad y con la idea de la utilidad marginal de creciente. Cuando ustedes le dan más dinero a la gente, digamos, su utilidad marginal cae, entonces van a comprar otros bienes porque están desarbitrados. Entonces, es lo que sucede. En ese contexto, empiezan a subir todos los precios de los demás bienes. O sea, cae el poder adquisitivo del dinero. Entonces, ¿cuál es la cosa interesante en esto? Porque básicamente ahora hay una función de exceso de demanda también para el mercado de dinero que es homogénea de grado cero y ahora el sistema es compatible. Y entonces, ¿qué es lo importante? Que ahora, si bien la inflación es un fenómeno monetario, porque el aumento de la cantidad de dinero por encima de la demanda genera una pérdida en el modelo adquisitivo del dinero, es decir, suben todos los precios expresados en las unidades monetarias, básicamente el problema radica en que ahora el dinero dejó de ser neutral. Porque si yo les repartiera a ustedes la misma cantidad de dinero, la forma en la cual toman ustedes decisiones no es la misma. Por ende, voy a estar afectando el patrón de consumo a lo largo del tiempo, es decir, voy a estar afectando el consumo presente, el consumo futuro, es decir, el ahorro y con eso, digamos, la interacción con la inversión va a determinar otra tasa de interés y por ende voy a estar asignando los recursos de una manera, digamos, que no era lo natural. Por ende, digamos, evidentemente, efectivamente, el dinero ahora sí afecta a la economía, o sea, la inflación sí es en un fenómeno monetario, pero ahora tiene efectos reales. Es más, es peor todavía, ¿por qué? Porque existe algo que se llama el efecto Hume-Cantillon, Cantillon-Hume, como ustedes eran de decirle, digamos, porque no era lo mismo, donde básicamente el dinero ingresa en cualquier parte del sistema. O sea, el dinero ingresa en una parte del sistema y de ahí se va trasladando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay agentes que hacen transacciones y reciben precios presentes y pagan precios pasados y hay otros que pagan precios presentes y reciben precios pasados. Con lo cual, lo que están haciendo es generar una redistribución del ingreso. Con lo cual, con eso también, además, generan un problema adicional porque están afectando al ahorro, afectan a la inversión y por ende, digamos, la estructura productiva está distorsionada. Y cuando eso, digo, hay que corregirlo, lo que va a pasar es que van a destruir capital y van a dejar gente en la calle. Con lo cual, digamos, es un tema bastante delicado. Pero, digamos, eso, digamos, con lo cual, digamos, eso daba a que había que tener mucha prudencia con el tema de los bancos centrales. Por otra parte, digamos, Mises, además, desarrolla la teoría del ciclo, ¿sí? Digamos, es la que se conoce como el boom-bambú, que es la teoría que sirve para predecir lo que fue la crisis del 29. Y en ese contexto, les diría, les recomiendo un libro de Rothbard donde hace todo un análisis de cómo se llega a la gran depresión desde el marco analítico desarrollado por Mises. Por otra parte, más tarde, Hayek escribe un libro que se llama Producción y Precios, que en realidad son un conjunto de conferencias que Hayek da en Inglaterra. Hayek era profesor en la London School of Economics y son unas conferencias que Hayek da en Cambridge. Y en ese conjunto de conferencias, él presenta esta idea de los triángulos y es con ese instrumento con el cual, digamos, él debate con Keynes sobre lo que es el Tratado de Dinero de Keynes. Donde, digamos, para aquellos que estén interesados en leer ese debate, le propongo que lean un libro que se llama Los horrores de Cambridge, donde básicamente está la crítica de Hayek a Keynes y, digamos, la respuesta de Keynes y todo el intercambio pistolar entre ellos. O sea, se lo recomiendo fuertemente porque a mí me sirvió de mucho para entender qué era lo que estaba pasando por la cabeza de Keynes cuando empezaba a gestar la teoría general. Por otro lado, digamos, con lo cual hay que tener claro ahora que entonces en el mercado de bienes se determina la tasa de interés y en el mercado de trabajo, disculpen, en el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero. Y ese era el marco analítico con el que se trabajaba. Ahora, el punto es que cuando llega Keynes, bueno, decide romper todo y hacer un marco analítico nuevo. Y en ese sentido, lo que hace es ir rompiendo cada uno de los componentes de la teoría previa. El primer ataque que hace es sobre la función de ahorro, es decir, sobre la idea de la intertemporalidad del consumo, es decir, sobre la relación entre la tasa de interés y el consumo. Es decir, romper la intertemporalidad. Él básicamente rompe la intertemporalidad. Lo que dice Keynes acá, digamos, cuando te lo cuente, dice, sin embargo, no obstante, que la clase usual de fluctuaciones en corto plazo en la tasa de interés tenga mucha influencia directa sobre los gastos en tal o cual sentido. No hay mucha gente que altere su modo de vivir porque la tasa de interés baja de 5 o 4% si su ingreso global es el mismo de antes. Es decir, él acá lo que acaba de hacer es romper con la intertemporalidad. Acaba de romper con esa función en exceso de demanda que depende de todos los precios, tanto presentes como futuros. Y básicamente dice, esto depende del ingreso. Básicamente esto es un resultado del hecho de que Keynes solamente había tomado un curso de economía de 6 meses con Marshall y, digamos, se le pegaron los vicios del equilibrio parcial. Entonces, en este sentido, cuando ustedes, por ejemplo, estudian microeconomía, lo que van a ver es el derivar las curvas de demanda, de bienes, ustedes se encuentran que dependen de todos los precios y del ingreso. Pero eso sí es válido en equilibrio parcial, pero no es válido en equilibrio general porque para ustedes el equilibrio general no es un dato el ingreso. El ingreso en rigor surge, por ejemplo, los ingresos de los trabajadores que solo pueden vender su trabajo. Es decir, sale de las decisiones de ocio, de vender el ocio en formato de trabajo en el mercado y percibir un salario. Si ustedes se fijan, eso está dentro del propio sistema. Tiene que ver con las decisiones de ustedes de cuánto trabajar a la luz del salario que les ofrecen. Por lo tanto, bajo ese esquema, ahora aparece esta situación que no tiene nada que ver con con una estructura de equilibrio general. O sea, es una extrapolación inválida de una estructura de equilibrio parcial a una de equilibrio general. Pero lo que es más importante es que a partir de eso Keynes deriva que en realidad no es un invento de él, es un invento del cambio que es un significador Keynesiano. Y esto sí, ahora es una cosa que es mucho más grave porque la idea es que básicamente ustedes lo que tienen es que el argumento radica en que el consumo es una relación estable en términos de ingreso. Consecuentemente, hagamos un ejemplo que suponga que usted tiene que demanda agregada es igual al ingreso y la demanda se compone de 80% de consumo y 20% de inversión. Entonces, ustedes ahora podrían decir que el consumo es el 80% del ingreso y eso podrían mandar para el otro lado digamos a esa relación despejar el consumo disculpen, despejar el ingreso y a partir de ahí encuentran una relación que dice que la inversión por 5 es igual al Pb. O sea, porque ese 5 surge de 1 sobre 1 menos 0,8 o sea, que es 1 sobre 0,2 es 5. Entonces, ustedes tienen que la inversión de 20 multiplicado por 5 que es el multiplicador les da 100. Ahora cuál es el problema con eso. El problema es que si ustedes lo van a dejar para esa situación fijado en ese momento no pasa nada. El problema radica en que ustedes quieran básicamente hacer un uso indebido de la matemática que es lo que sí propone Keynes que es esto de bueno, ahora yo puedo desde el gasto público llevar la inversión de 20 a 40 ¿sí? Entonces, ahora dado el multiplicador de 5 el ingreso en febril del producto como ustedes quieran decirlo es de 200 lo cual es un disparate ¿sí? ¿por qué? Porque en realidad cuando ustedes quieran llevar la inversión de 20 a 40 como el ingreso es 100 lo que va a tener que pasar es que el consumo va a tener que caer a 60 entonces y eso surge ¿por qué? porque justamente es una violación de la restricción de presupuesto pensado de ese modo entonces digamos ahí la situación ustedes pueden decir bueno, pero de todo lo decimos ¿qué dice Keynes? no les voy a contar lo que dice Keynes y se dejamos sentado en el capítulo 8 que la ocupación solamente puede ameter para impaso con la inversión ahora podemos llevar esta idea un poco más lejos porque en circunstancias dadas puede establecerse una relación definida que llamaremos multiplicador entre los ingresos y los gastos inversión y sujeta ciertas simplificaciones entre la ocupación total y la ocupación directamente dedicada a inversiones o sea básicamente lo que está diciendo es en una parte más adelante digamos va a terminar trabajando con una inversión digamos exógena con esta idea de los animales spirits idea que digamos surge a partir de las ideas de Keynes en términos estadísticos acerca de la incertidumbre radical digamos eso digamos está en el tratado sobre probabilidad de Keynes que es en el fondo está basado sobre su tesis doctoral porque además era estadístico entonces con una inversión exógena y con digamos esta idea del multiplicador estos dos elementos lo que hacían es en forma conjunta determinar el nivel de ingreso a su vez si ustedes siguen este argumento que acabo de leer sobre Keynes eso es lo que va a derivar en la demanda de trabajo o sea todo lo que teníamos en el esquema austríaco por ejemplo con esa heterogeneidad en el capital y que daba lugar a distintas demandas y ofertas de trabajo y que digamos había distintos sectores y había distintas remuneraciones según los siguen ahora desaparece todo ahora hay un único bien hay un único tipo de trabajo y de esa manera la interacción entre la demanda de trabajo que surge es lo que pasa en el mercado de bienes al determinar el ingreso se excluza con la oferta de trabajo y eso permite determinar el salario nominal es decir que ahora tenemos una situación donde en el mercado de bienes se determina el ingreso en el mercado de trabajo se determina el salario nominal esto es muy distinto a lo que teníamos en el formato a la VIXEL ¿por qué? porque el sistema real lo que hacía era determinar todo lo que tenía que ver con las cantidades y sus precios o sea en el sentido de que tanto la demanda de bienes presentes y futuros y la oferta de factores presentes y futuros todo quedaba determinado en el sistema real pero claro al darse esa transformación que hace Keyes el trabajo lo tiene que determinar en otro lugar por otra parte una de las cosas que surge de este esquema también es que el espilfarro es bueno y esto digamos también merece ser citado textualmente porque cuando uno lo dice parece una locura entonces yo necesito leerlo para darse cuenta que estas cosas efectivamente están escritas en la teoría general porque desafortunadamente el gran problema de los economistas es que dicen hablar de Keyes y jamás lo leyeron porque si lo leyeron se asustarían entonces fíjense esto dice si se acepta esto el razonamiento anterior demuestra como los gastos cuinosos de préstamo pueden no obstante enriquecer al fin y al cabo a la comunidad la construcción de pirámides los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza ahora digo si yo sigo entonces esta lógica las guerras generan riqueza entonces hagamos la tercera guerra mundial entonces vamos a estar nadando en la abundancia pero entonces ahora ustedes se deben creer que entonces es un argumento que hago yo para hacerme gracioso digo a pesar de que acabo de leer lo textual de Keyes ahora el punto es el siguiente sucede que hay un economista que se llama Paul Krugman si entonces él dice una frase dice que él no cree en Dios pero que en caso de haber una recesión él le rezaría a Dios para que haya una invasión extraterrestre es decir todo parece digamos como un chiste pero del chiste no tiene nada porque justamente este marco analítico genera este resultado miren que digamos hasta casi agresivo les tendría que resultar a ustedes que viven en un país que tiene tantos terremotos porque entonces según Keyes cuando hay terremotos ustedes deberían estar felices de la vida porque según eso les va a subir el PBI hasta las nubes entonces digo hay que tener bastante mesura y por qué es tan interesante esto para los políticos porque ahora el ahorro dejó de ser una virtud ¿cómo funcionaba el este el ahorro si generaba digamos la inversión la inversión incrementaba el stock de capital per cápita el stock de capital per cápita aumentaba el producto per cápita y consecuentemente con ello aumentaba los salarios reales es decir aumentaba el nivel de vida de una nación ahora no ahora la virtud es el despilfarro ahora ustedes lo que tienen que hacer es salir a gastar hay que salir a gastar porque eso va a hacer que suba tanto el PBI que eso va a hacer que aumente la demanda de trabajo y los salarios van a estar por las nubes a ver estas ideas digamos en mi país digamos en el país donde yo vivo se acaban de aplicar nuevamente el ministro Pratcal cuando asumió le dijo después lo echaron pero le dijo a Marcos Peña que en realidad no había que ajustar el kirchnerismo había dejado un desequilibrio fiscal de honra lo que dijo no mirá nosotros cuando lleguemos arreglamos el tema de los mandados cuando nos vean a nosotros van a llevar las inversiones o sea animal espíritu puro o sea ¿por qué? porque en realidad él es más lindo digamos en los ojos claros habla mejor inglés y se viste mejor de Kichilof pero ¿de dónde salió esa estupidez? digo ¿qué pasó? no hay lluvia de inversión inversión directa extranjera en Argentina es 0,4% del PBI en toda la región del propio de 3,5% cuando Argentina históricamente compitió en el primer lugar ya sea con México o con Brasil ¡Gracias!